¿Cómo hacer una Masterclass? Hoy les voy a mostrar un paso a paso fácil para que armes una Masterclass y puedas enviarla sin problema a la Alianza Internacional de Empresarios Digitales. Lo primero es organizar una reunión con el equipo de la IED para coordinar el tema que quieras presentar. Para hacer eso, comuníquense con fernando.alianzaempresarios.com El segundo paso es armar sus presentaciones. Cada profesor tiene su propio método, pero les recomendamos dividir en distintas lecciones para que las clases no se hagan tan largas. El tercer paso es grabar la clase. Lo más fácil es hacerla por Zoom. ¿Cómo se hace esto? Lo primero es iniciar sesión con tu cuenta. Una vez que lo hagas, te va a aparecer este menú y vas a hacer clic acá donde dice Nueva reunión. Vas a prender el micrófono y la cámara, así te puedes ver y escuchar. Y cuando estés preparado para empezar, con la barra de menú abajo, en la derecha, aparece un botón que dice Record o Grabar. Cuando hagas clic ahí, vas a ver un círculo rojo arriba a la izquierda, que significa que tu reunión está siendo grabada. Para mostrar tu presentación, tienes que hacer clic donde dice Compartir pantalla. Y se abren una serie de opciones. Puedes compartir tu pantalla en todo momento apretando aquí, o compartir una pantalla específica, como por ejemplo, solo compartir tu presentación haciendo clic acá. Una vez que hayas hecho todos estos pasos, puedes comenzar con tu clase. Recuerda fijarte que esté el círculo rojo arriba a la izquierda para asegurarte de que esté grabando. Puedes intentarlo cuantas veces creas necesario hasta que consigas cuál fue la que más te gustó. Para terminar de grabar, hay una barra arriba a la izquierda. Haces clic en el cuadrado y te va a aparecer un cartel diciendo que cuando termines la reunión, se va a empezar a descargar el video. Terminas la reunión en este botón y se abre este aviso que muestra la descarga de tu clase. Te va a llevar automáticamente a la carpeta donde está alojada tu clase y listo. Ahí vas a encontrar tres archivos. La clase completa, otro con solo el audio y otro con solo el video. Te recomendamos cortar los primeros segundos de la clase, así el video empieza directamente con la clase y no con tu cara viendo cómo poner las funciones. Si no sabes cómo cortar el video, puedes mandarnos un mail indicando dónde específicamente quieres que cortemos el video. Mándanos minuto y segundo para nosotros saber desde dónde quieres mostrar tu clase. Luego, envía todos los videos a fernando.alianzaempresarios.com y nosotros los pondremos a la orden de la comunidad. Otra cosa importante es esto. ¿Qué debe entregar el profesor? Primero, los videos de su masterclass. Segundo, un párrafo breve que describa el curso. Piensen que esto es lo que va a ver la comunidad para decidirse tomar el curso o no. Por eso recomendamos que sea atractivo. Tercero, materiales de soporte en PDF, en el caso de que tengan. Estos son, por ejemplo, los trabajos, presentaciones o lecturas. Por último, un video del profesor donde se presenta y explica brevemente su curso. Esto será usado en las redes sociales para promocionarlos. Si tienen alguna otra pregunta, no duden en consultarnos y con gusto los ayudaremos.